Grupo de Oro Presenta Grupo de Oro Grupo de Oro Grupo de Oro Como ustedes se dieron cuenta ya en la entrada de la comunidad. Hace como un mes que empezamos con estas barricadas y en diferentes puntos de nuestra comunidad. Pues hemos vivido una situación muy crítica ahora últimamente por parte de la inseguridad que tenemos dentro de la comunidad. Lo sabemos que es en todo el país, pero aquí hemos sufrido mayor hostigamiento, así lo veo. Ya hace tiempo que hemos perdido compañeros, algunos desaparecidos en este caso. Específicamente hablando, recordando nada más los años en que han sido levantados y algunas personas asesinadas. En el 2009 por ahí levantaron a un compañero de nombre José Zacarías Barajas y el mismo año, el mes de noviembre también levantan a una señora que por nombre llevaba Angelita o Barajas o perdón, Bautista que hasta por la fecha pues no sabemos su paradero. Después vuelven a atacar a la comunidad levantando al representante de bienes comunales. Eso fue en el 2010. Y en el mismo año también levantan a un compañero de nombre Espiridión Ángel. Entonces, viendo ya la necesidad de cuidar más bien a nuestra comunidad, que ya no hubiera pues más pérdida de compañeros, pues nos vemos en la necesidad de hacer estas barricadas, ¿no? Y pues ahí hemos estado sufriendo día y noche, las 24 horas del día hemos estado haciendo pues vigilancia. También este pues queremos que a través de estos medios informativos pues nos nos escuche el gobierno federal que voltee la vista hacia nosotros los indígenas, verdad, porque muchas de las veces a nosotros como indígenas pues no nos hacen mucho caso y aquí más cerquitas pues con el presidente municipal pues también hemos tenido, le hemos hecho algunas peticiones y pues como que no nos ha atendido esa persona pues no sabemos los motivos, los desconocemos y nosotros quisiéramos que a través de esto, de este medio pues este, se dieran cuenta allá arriba, ¿verdad? El gobierno federal pues específicamente, ¿no? y también a las diferentes organizaciones, también les hacemos el llamado que pues requerimos de su apoyo, ¿verdad? Porque si el gobierno no nos atiende, no nos hace caso en esta situación, yo creo que nosotros somos unidos como pueblos, si vamos a poder este, defendernos un poco de, de este mal que nos aqueja, ¿verdad? sabemos que es en todo el país, pero a nosotros pues no nos, no nos atienden, pues nos escuchan menos, ¿verdad? por ser este, por ser indígenas, también a las organizaciones internacionales, no gubernamentales, pues también les hacemos el llamado que si nos pueden echar la mano, ¿verdad? por ahí este, sabemos que si, si se puede a través de esas organizaciones, implementar algunos trabajos, ¿verdad? no queremos que nos regalen el dinero, sino que también a través de eso puede haber algunos programas para que nos este, pues nos apoyen, ¿verdad? yo creo que algunos compañeros por aquí van a hacer mención de algunas otras cuestiones, porque pues nosotros carecemos de estudio, no tenemos más visión, ¿verdad? nosotros vamos a hacer mención de las otras cuestiones de los terrores, ya que los terrores, que se pueden notar problemas, este, me est Tabii la reunión de las cuestiones de las cuestiones, por que los terrores no visitamos, no visitamos, ni el presidente, cuando nos asimprosentamos para que no nos asimprosentamos a ese municipio, esta misma es agradecida a que los terrores, los terrores, que se pueden echar, Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.